Bueno, estamos haciendo un congreso de alfabetización académica que consistía en proponerle a los alumnos de distintas cátedras que pudieran presentar en un congreso interno de la institución ponencias o trabajos que hayan realizado en alguna de estas cátedras para ser socializados con el resto de sus compañeros. Bien, ¿qué temáticas fueron elegidas por los alumnos para presentar? Hay distintas temáticas. La gente de la Tecnicatura abarcaron temáticas propias de su carrera, la gente de Historia analizó en algunas de las ponencias la cuestión de lo local. Por ejemplo, ahondaron la historia de San Jerónimo de Saúl y sus raíces indígenas. Hay un hecho de influencia acá importante de la zona. La gente de Biología ahondó la práctica de laboratorio y algo que es muy propio de su disciplina. Lo importante de esto es lograr que los chicos se animen a generar este tipo de trabajos que son la base propia del trabajo docente. No cuando un docente produce, así como cuando un obrero construye en una fábrica y hace distintos elementos. La producción del docente se basa en la escritura y se basa en una reflexión profunda y fundamentada, sobre todo en el bibliográfico, de distintas temáticas. Este es el trabajo propio de un profesional docente, ahondar las temáticas propias de las distintas asignaturas y a la vez producir escritura y lectura de textos. Seguramente tuvieron que hacer un trabajo de investigación previo, ¿no? O sea, cada uno de los docentes intracátedra fue trabajando en las temáticas y lo que hacen los chicos en esta oportunidad, que estamos en un nivel de año ya avanzado, es compartir aquellos mejores trabajos que son fruto del esfuerzo, de la lectura, de la reflexión, dentro de cada una de las cátedras. Se hace, bueno, usted es profesor de filosofía, ¿qué lugar ocupa la filosofía, esta área, dentro de lo que es el instituto? Y bueno, quienes pasamos por la escuela secundaria y por el terciario, también sabemos que muchos de los chicos lo ven como algo pesado, como una carga. ¿Usted qué opina particularmente? Bueno, yo creo que hace unos pocos años es como que se ha revertido la imagen de la filosofía. Hoy en día la filosofía es necesaria para todos, hasta en las obras. Hay filosofía para niños, hay filosofía que se llama práctica, donde están reemplazando a los psicólogos, sobre todo en la cuestión de la alternativa a la terapia. Hay filosofía, en cierto modo, apoyando el trabajo de empresarios, sobre todo lo que tiene que ver la atomización del saber y la falta de vista de la realidad de una forma global que es lo que aporta, en cierto modo, la filosofía. O sea, que hoy en día la filosofía está en todo. Y más en la cuestión docente, donde va la cuestión del fundamento y a una visión de perspectiva de la realidad. Bien, ¿esto es la primera vez que se hace acá en el Instituto? ¿Ya tienen otras experiencias? No, este es el segundo congreso que realizamos. El primer congreso se realizó el año pasado. Y, bueno, lo grato de este año es la cantidad de ponencias que hemos tenido, es decir, 12 participantes que nos avalan a seguir mejorándolos, seguir proponiendo esta alternativa como un trabajo interinstitucional en donde todos los chicos pueden participar y socializamos docentes, alumnos y los distintos profesorados entre sí, que eso es lo más rico.